Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o FRP a un teléfono marca ZT El modelo es el Blade V Ultra, el modelo en específico es el Z982 de compañía Telcel Para quitarse es muy fácil, lo que les recomiendo primero es hacer un harness a su teléfono y comenzar desde ceros Si no lo hacen, el método quizás no les funcione A continuación le van a poner también un chip como este y que este chip tenga al menos un contacto guardado en él Se lo ponen a su teléfono También se van a conectar a una red de Wi-Fi, yo ya lo estoy visto, lo hacen Hecho esto, tocamos aquí en emergencia Tocamos dos veces en información Tocamos en lápizito, le damos continuar Tocamos en contactos, agregar contacto Tocamos cualquier contacto, yo tengo varios contactos en el chip Tocamos el contacto, agregar Le damos los permisos Tocamos aquí el icono de los mensajes Tocamos en la parte de abajo para escribir un texto, escribimos lo siguiente www.youtube.com Le damos aquí a la flecha para enviar dicho mensaje, supuestamente Se convierte en un vínculo o enlace, lo tocamos Tocamos el monito Tocamos en configuración Perdón, en condiciones y políticas de privacidad Abrirá Chrome, le damos aceptar y continuar Le damos siguiente, no gracias Tocamos en la parte de arriba Escribimos V en el ROM Le damos a la flecha para que busque dicha información Cerramos esta ventana Tocamos donde dice Vipass Google Account Aquí vamos a descargar dos aplicaciones necesarias para desbloquearlo Movemos de esta forma Aquí va a aparecer una barrita Cerramos esta ventana, muy importante para que funcione el método Tocamos aquí en Android 6 Aparece publicidad Le damos permitir Y le damos continuar Nos vamos un grado hacia atrás Tocamos nuevamente en Android 6 Le damos descargar Aceptar Bajamos El FRP Vipass Tocamos Le damos aceptar Enseguida Nos vamos aquí a La flechita roja O tres puntitos como nos aparezca Y le damos en descargas Vamos a instalar esta aplicación La de Android 6 primero Le damos aquí a configuración Activamos este switch Nos regresamos un grado hacia atrás Instalamos la aplicación Lo damos finalizado Instalamos el FRP Vipass Le damos en abrir Tres puntitos Acceso al navegador Aceptar Aquí le vamos a meter O a poner cualquier cuenta de correo De Gmail Junto con su debida contraseña Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Y le damos Iniciar esa acción Listo Aquí vamos a reiniciar Nuestro teléfono Mientras se inicia Yo les invito a que le den like Al video Lo compartan Y así mismo Se suscriban a mi canal Ya que con esto Les traeré más aportaciones Aquí le damos en comenzar Configura como nuevo dispositivo Cuenta agregada Le damos siguiente Le damos omitir Omitir Bajamos hasta abajo Aceptar Bajamos hasta abajo No gracias Todo listo Aquí desplazamos hacia arriba Entramos ajustes Bajamos hasta abajo Sistema del teléfono Respaldar y restablecer Restalizar teléfono Restalizar teléfono Borrar todo Y listo gente La cuenta boble Se va a quitar una vez que se apague Quedando totalmente libre Libre Bueno gente Si les fue de utilidad El video tutorial No olviden Suscribirse a mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima